Música Bueno, continuamos en el programa En Marcha Seguimos aquí En Marcha por el amor, por el futuro Por seguir avanzando y defendiendo el pensamiento y el legado de Bolívar, de Chávez Y de todos nuestros patriotas, nuestros héroes nacionales Teníamos la conversación, sobre toda la situación de guerra, de violencia De crimen que ocurrió por parte de esa declaración Y por parte de esa incitación a la violencia De una persona que, bueno, perdió las elecciones Y nosotros obtuvimos una victoria justa, limpia, transparente Debo decirle también que nos visitaron las comisiones de la Asamblea Nacional Estuvieron aquí, bueno, encabezadas por el diputado José Morales Quien estuvo acá y estamos investigando todo lo sucedido En Mérida, los generadores de la violencia La causa principal, el fascismo ¿En dónde está el fascismo? En la ultraderecha venezolana, dirigido por la burguesía venezolana Y auspiciado por el imperialismo norteamericano Y los intereses que quieren acabar con este país Que quieren ver sangre en este país Que quieren ver muertos en este país Recibimos esta comisión Se están rindiendo las declaraciones a cada uno de los afectados De los heridos y de las personas que estuvieron allí Tenemos varios detenidos también Que por cierto están hablando mucho ¿No? Están hablando, ¿no? Están hablando lo que tienen que hablar ¿Ves? ¿Y qué es lo que están diciendo? Están identificando quiénes les dio las armas ¿Quiénes les pagó? San Rojo Bueno, nosotros vamos a seguir a través Y respetando todo el Estado de Derecho Y los derechos humanos a todas estas personas A través de la Fiscalía Todas estas investigaciones Para que no haya impunidad Porque eso es lo importante No debe haber impunidad Ante ese anuncio asesino Capriles asesino Hay que decirlo así Que mandó a la matanza Al pueblo venezolano Pero que sencillamente el pueblo le dio una lección Porque el pueblo no quiere violencia No quiere fascismo No quiere guerra No quiere confrontación Quieres paz Quieres convivencia Quieres tranquilidad Quieres concordia Quieres sosiego Quieres futuro Y solo en el socialismo Se garantiza el futuro En igualdad de condiciones Y de oportunidades Para todos Por igual ¿Qué opinas tú San Rojo? Mira Fíjate Qué extraño Resulta Que aquí cuando manifestaban los estudiantes La policía los hería Con molondronas Con balas ¿Verdad? Y con tornillos Ahora resulta Que los que salen heridos de bala Son los policías Son los policías Y el pueblo El pueblo humilde ¿Cómo te explicas tú por ejemplo Que 79 policías Fueron heridos de bala Con bala 9 milímetros Aquí en Fasis Estos fascistas horribles Que tienen metidos allí en su universidad ¿Cómo se explica eso? Ahora los heridos También de bala Son del pueblo Es decir Que tú no ves Y no le tocan un pelo A esta ultraderecha Asesina y criminal Y hay un hecho importante A Maduro Al presidente Maduro Nicolás Maduro Lo acaba de entrevistar Por ejemplo El periódico Le Món Le Món diplomático Están movilizados ellos Y nosotros estamos también Más movilizados todavía Porque aquí antes No existía la política ¿Entiendes? Aquí había unos tipos Que dominaban Y controlaban todo Y el país languidecía El pueblo Estaba sometido Y cuando el pueblo Se movilizaba Lo ametrallaban Lo asesinaban Lo torturaban Lo desaparecían Le hacían lo que Lo que Betancur ordenó aquí Echar plomo Y después hablar Eso fue lo que le pasó a Venezuela Ahorita Venezuela Está movilizada Y con un partido Con el Partido Socialista Unido Un partido tolerante Pacífico Sereno Una cosa importante Es la serenidad En esta circunstancia Y consciente De su trabajo Y democrático Y democrático Eso es lo fundamental Tú sabes Dónde se garantiza La verdadera democracia En el socialismo Sí Si ellos miran Por una desgracia Hubiesen tomado el poder ¿Qué ocurrirían aquí Si mataron a 10 personas? ¿Verdad? Habiendo sido derrotados Por cierto Discúlpame San Ro ¿Qué ha dicho Por ejemplo Los voceros De los partidos políticos De acá De Primero Justicia De Acción Democrática Y de COPEI Bueno Usted sabe que Primero Justicia Y Un Nuevo Tiempo Primero Justicia Viene de COPEI Para el que no lo sabe Debe saberlo ¿Verdad? Sobre todo la juventud ¿De dónde viene Primero Justicia? De COPEI ¿Y de dónde viene Un Nuevo Tiempo De Acción Democrática? Son sus derivados No se han pronunciado ¿Eh? Yo llamo a que se pronuncien Si reconocen al presidente o no Porque no quieren reconocerlo Yo llamo a que se pronunce Si lo que quieren es la violencia Y el golpe de Estado Es que se pronunce ¿Pero tú sabes por qué no lo reconocen? Porque Estados Unidos no reconoce a Maduro Claro y entonces Imagínate tú Si el mundo entero Reconoce a Maduro Menos Estados Unidos ¿Qué pasa? Y menos la derecha de acá Y acuérdate Que Estados Unidos en el pasado A veces era el único país en el mundo Que reconocía las dictaduras Aunque los demás no lo reconocieran Correcto Mira Si a nosotros nos reconociera Estados Unidos Y no nos reconociera América Latina Estaríamos horriblemente mal Muy mal Muy mal Nosotros gracias a Dios Estamos reconocidos por América Latina Y eso Y eso hay que puntualizarlo Estados Unidos no reconoce a Maduro Y los majunches aquí miserables Y las callos No reconocen a la presidencia Pero es sospechoso Mira ¿Qué opinas tú? Es sospechoso Que no se pronuncie ¿No? Ante estos actos vandálicos Violentos Donde hay más de 10 personas Que fallecieron Por la declaración de guerra ¿Eh? Fascista Por parte de Capriles Ni siquiera lo reseña la presa No, no lo reseña Es invisibilizado ¿Qué opinas tú de eso? Ni lo van a reseñar Porque todo eso responde a un plan Responde a un libreto Porque yo he llegado a decir Que ni siquiera son capaces Ni siquiera de producir los planes Que desde el punto de vista político Ellos llevan a cabo en este país Ese es un libreto Que lo repiten a pie juntillas Y dentro del libreto Por supuesto Desde antes incluso de las elecciones Estaba precisamente Desconocer al árbitro en primer lugar Desconocer los resultados electorales Y tratar de generar una situación de crisis Que según sus cálculos Iba a llevar esto al caos Y el caos le iba a permitir a ellos Asaltar el poder Porque no es ni siquiera Uno no pudiera ni siquiera utilizar La frase Tomar el poder No, no, no Ni siquiera tomar Es asalto Es asalto Un vulgar y silvestre asalto Con el apoyo Por supuesto Del gran maestro Que ya lo intentaron El golpe de Estado Ellos han utilizado Todos los mecanismos Eso lo sabemos Todos los mecanismos El magnicidio El golpe de Estado El asesinato Del presidente La infiltración Del movimiento revolucionario La campaña mediática Con la intención De sembrar La duda En el pueblo De Venezuela Afortunadamente Este pueblo Se ha movilizado Y como lo ha dicho Acertadamente Maduro Este pueblo está desmovilizado ¿Y la movilización ¿Qué es? Es la revolución En marcha en definitiva Es la revolución Este es un pueblo En revolución Y un pueblo En revolución Implica Que debemos Y estamos obligados Nosotros A profundizar Este proceso Para que gane La libertad Para que gane La democracia Para que gane En definitiva La participación Que es lo que está Consagrado En la constitución De la República Bolivariana De Venezuela Bueno, yo hago un llamado Pues a que Estamos esperando Que se pronunce No se han pronunciado Nosotros nos hemos pronunciado En contra del golpe de estado De la violencia Que generó Enrique Caprile De Radosky En el país Y la derecha En el país La ultraderecha Nos hemos pronunciado Con ellos Nos hemos solidarizado Con todas las víctimas Nos hemos solidarizado Con todas las personas Heridos de bala Por objeto contundente Los hemos visitado A todos ellos Que es sospechoso ¿Verdad? Que no haya un pronunciamiento Yo pido A todos los poderes Aquí también ¿Verdad? Y sobre todo Pido A quienes dirigen En este caso Los distintos Los voceros De los partidos políticos ¿Se pronuncian? ¿O no se van a pronunciar? Estamos a la espera Deberían pronunciarse ¿Verdad? ¿O es que están De acuerdo Con el golpe de estado? ¿O es que no reconocen La democracia Y las instituciones Las fuerzas armadas El CNE ¿No lo reconocen? ¿O es que acarician La idea de la violencia Y del golpe de estado? ¿Qué dice? La conferencia Espicopal ¿Verdad? Deben pronunciarse Yo he conversado Con muchos Curas de calle Y están en contra Y se han pronunciado ¿Eh? Los curas Diosesanos Que están allí En la iglesia ¿Qué dice La universidad De los andes También? ¿Eh? Su dirigencia El consejo Universitario ¿Qué dicen Los sectores Políticos De oposición? ¿Qué dicen? ¿Están de acuerdo Con esa violencia? ¿Eh? ¿Reconocen O no reconocen? Bueno Yo los llamo A la reflexión Yo los llamo En verdad A que hagan Política Verdadera política Y que a que Todo se integre En verdad En esta Democracia Fortalecida Robustecida Una democracia Vigorosa Una democracia Nunca antes visto Una democracia Que Nos ha dejado acá La constitución ¿Eh? Con la Con esta constitución Que la respeten Porque esta democracia Verdaderamente Cambió Porque aquí No había democracia Cuando ustedes gobernaron No había Era la verdad Y Yo los llamo A que respeten Esta constitución A que respeten Las instituciones A que respeten El pueblo De Venezuela Y a que respeten Los logros De la revolución Porque andan Todavía desaforados Por allí Tratando Y continúan Agrediendo Dirigentes Agrediendo Pedeval Agrediendo CDI Agrediendo Cuanto Obra de la revolución Hay por allí Andan saboteando Bueno Vamos En marcha A un A unos mensajes comerciales Y ya regresamos Música 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 ¡Gracias!